A ver si se acuerdan de esta canción que a mí me encanta y que... Seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón, seguir creyendo que hay un Dios Que me endereza de un tirón, la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Que me da tanto amor y aquí estoy Tantos desiertos que crucé, tantos atajos esquivé Tantas batallas que he pintado mis heridas Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé Que no me explico como canto todavía Y es que siempre voy detrás de lo que siento Unas veces muero, pero y no Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle a la intuición el alma me ha Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche, como hasta doy mi vida Tantos festejos recibí, tantos amigos a extrañar Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Y es que siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Tantas palizas esquivé, tantas traiciones me compré Tantos enojos me hicieron mostrar los dientes Mil abrazos me cuidé, con mil amores me curé Juntando heridas sigo creyendo en la gente Y es que siempre voy detrás de lo que siento Unas veces muero, pero y no Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle a la intuición, por regalarle a la intuición Por el alma mía, porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche, como esta Doy mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñal Yo me abrazo amiguita, me canto fuerte en mis plegarias Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo amiguita, me canto fuerte en mis plegarias Y algo pasa, pero ya nada me va a cambiar Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle a la intuición, por regalarle a la intuición El alma mía Porque los días se nos van Hay que cantar hasta el final Por otra noche aquí en Bolívar Yo doy mi vida Muchas gracias Muchas gracias Estoy contenta cuando estoy loca, así Soy capaz de cantar toda la noche Vamos a cantar un tema romántico